¡Bienvenidos a La Fortaleza, El Reto Sagrado! Pero yo me pregunto cómo se encontrarán las mujeres de esta fortaleza que al parecer casi todas están amenazadas esta semana. Hay muchos dioses dentro de la fortaleza, muchos ojos que están viendo y sobre todo, y hemos recalcado muchísimo, valoramos la honestidad. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a La Fortaleza, El Reto Sagrado. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Es el día antes de la incineración, el día en el que Natalia se pone muy feliz. Natalia, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Qué bien la pasé ayer. De verdad que en la prueba me divertí muchísimo, aunque me preocupé un poquitín, porque con esas armas sagradas casi perdíamos a nuestros conquistadores. Pero bueno, vamos a recibirles como se merecen a estos conquistadores. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos por aquí. Ya vamos notando, ¿no? Un poquito vacío por este lado. La expedición roja solamente son tres. Recordemos que ya no tenemos expedición verde. Y bueno, ya tenemos varios amenazados porque mañana llega la incineración. Así es. Pero yo quiero hablar un poquito de la prueba de ayer. Meire, ¿cómo vas de tu golpe? Aquí tengo la rodilla lastimada. Pero no nos referíamos a ese, nos referíamos a uno más arribita. Ah, aquí todavía está bien. Yo lo chequeé y está todo bien. No la percuró, no voy a tener que gastar. Muy bien, Meire. Y por el otro lado, Pontón, no es por amarrar navajas, porque no es mi estilo, pero yo creo que Miguel hasta te centró el golpe. ¿Estás bien del ojo? ¿Se lo maquillaron? ¿Se lo maquilló? Sí, me lo maquilló un poquito, no voy a decir que no. Yo también creo que me lo centró, ¿eh? Sí, se me hace que padre. No, eh... Pues, no, hasta eso no me salió moletón. Nada más veo en blanco y negro, pero... Ah, perfecto. Perfecto, perfecto, Pontón. Más que suficiente para la prueba del día de hoy. Atentos, porque hay varios amenazados. Vamos a tener más amenazados en el día de hoy. Y recuerden que mañana llega la incineración. Nos acercamos ya para conocer a ese gran conquistador. Por favor, un paso al frente de los amenazados. Tenemos a Álvaro, Meire, Landy, Alexa y Mar. Cinco amenazados. Está ahí Álvaro entre todas las mujeres. Y vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Pero vamos a comenzar, ¿no? Sí, Álvaro está amenazado por tramposo. Quiero hacer hincapié en eso, porque aquí en la fortaleza, ser honestos, no hacer trampas, es muy importante. Por supuesto, por supuesto. Así que hoy va a haber uno o más amenazados. Así que atentos. Y de verdad, mañana llega esa incineración o incineración doble. Ok. Así que nada, bueno, vamos atentos porque comenzamos con la primera prueba. En la siguiente prueba, cada uno de los conquistadores deberá recorrer el primer estanque usando los tambos giratorios que se encuentran encima de él. Después, pasará a la plataforma central para subir al pasamanos de escalera inclinado. Pasar por cuatro tambos colgados de forma vertical. Pasar a la escalera de soga y salir a la tercer plataforma. En este recorrido se sumarán 10 segundos a su tiempo cada vez que caigan al agua. Estando en la tercer plataforma, correrá al área del cubo metálico para tomar dos llantas amarradas que tendrán que llevar de esa zona a la del Zompantli arrastrando. Cuando hayan pasado todos los conquistadores de la expedición, el tiempo se detendrá. La expedición que lo haga en el menor tiempo será la ganadora de los cinco puntos y las demás tres y un punto respectivamente. Vamos a comenzar con la expedición de color azul. Chicos, a sus posiciones. Chicos. Tu prueba comienza en tres, dos, uno. ¡A conquistar! ¡Vamos, Landy! Ahí va Landy, de manera sensual, atravesando el tubo. ¡Ya estás empezando a gritar, Landy! ¿Cómo te atreves a gritar si va comenzando la prueba? Landy, siempre nos dices que en algún momento nos demostrarás por qué sigues en la fortaleza y no vemos claro. ¡Vamos, Landy! ¡Vamos! ¡Cuidado, Landy! ¡Ay, Landy! Bien, ahí, poco a poco, Landy. Vamos, tú puedes. Landy, así que te importa tanto tu cabello, deberías de tener cuidado. Tus trencitas podrían caer al agua. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Landy! Se me hace que hoy vas a probar el agua. ¡Bien, Landy, arriba! Porque esos botes giran. ¡Ay! ¡Ay, pobre Landy! Landy está escuchando a sus compañeros conquistadores. Pero yo no creo que lo vaya a lograr. Sadán es el líder de la... ¡Ay, Landy! Estás haciendo el ridículo. Sadán es el líder de la expedición azul. La verdad que le está dando indicaciones desde abajo del estanque, pero Landy no sé si no las quiere hacer o es que no puede. Pero va muy bien, Landy. De momento ha llegado hasta el primer cilindro. Miren a Landy. Es como un pollito rostizado. ¡Ay, Landy! Landy, te vas a quedar sin cuello. ¿Qué haces? ¡Vamos, Landy! ¡Qué vergüenza, Landy! ¡Vamos, vamos, Landy! Oye, Landy, te voy a decir tu frase favorita. Si quieres te puedes rendir, ¿eh? ¡Vamos, Landy! ¡Ve nomás! ¿Qué estás haciendo, Landy? Se está agarrando con fuerza, pero... ¡Vamos, Landy! ¡Al agua! Pobre Landy. No sé cuánto tiempo va a tardar en esta posición. Tan incómoda. Seguro te duele todo, Landy. Te duelen los brazos, las piernas. Vamos, Landy. Tu líder le pide que cambie de posición, pero, Landy, no hay manera que pueda ponerse en otra posición. Cada vez se pega más a los tambos, pero no puede llegar a ellos. Landy, agarra un tambo, haz algo. Ya no sabe qué hacer. Está viendo el agua muy de cerca. ¡Agua! ¡Agua! ¡Vamos, Landy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, Landy! ¡Al agua, Landy! ¡Al agua! Landy va a caer al agua y cuando regrese va a ser imposible que pueda causar esto. ¡No lo vas a lograr, Landy! ¡Ya ríndete! ¡Cállate al agua! Está analizando el tambo. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Landy! ¡Vamos, Landy! ¡No puedes, Landy! ¡Ya! ¡Cállate al agua! ¡No eres capaz! Esta prueba es de tiempo. El tiempo sigue corriendo, Landy. El tiempo pasa... ¡Oh, al agua! ¡Ya tocó agua! ¡Ya tocó agua! ¡Landy! ¡Ya tocó agua! ¡Al agua! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tienes que subir de nuevo! ¡El tiempo pasa! ¡Y volverlo a intentar! ¡El tiempo pasa, Landy! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Ok! ¡Landy! ¡Ponte aquí al lado! ¡Ponte aquí al lado! ¡Tienes la opción de que alguien de tu expedición tome la prueba por ti! ¡Sadan! ¡Sadan, por favor! ¡No se lo ha pensado! ¡No se lo ha pensado ni un segundo! ¡Vamos, Sadan! ¡Sadan! ¡Se está quitando los tenis! ¡Háganme el favor! ¡Sadan, date prisa! ¡El reloj sigue corriendo! ¡Landy! ¡Y no te pongas cómoda! ¡Landy! 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 ¡Escucha! ¡Tienes que poner atención porque después tienes que pasar tú! ¡Vamos, Sadan! ¡Ahí vas, Sadan! ¡Después de su prueba de ayer donde se cayó y se pegó! ¡No sé si esta posición sea muy cómoda! ¡No lo sé! ¡Ay, Sadan! ¡Vamos, vamos, Sadan! ¡Yo creo que esta vez no lo vas a lograr! Tú que te sientes el todas mía esta no la vas a lograr ¡No puedes, Sadan! ¡No puedes! Está demasiado difícil ¡Vamos, Sadan! ¡Ay, Sadan, el agua! ¡Vamos, Sadan! ¡Cayó al agua, Sadan! Tienes que volver a intentarlo ahora mojado ¡Ahí vas, Sadan! ¡Bien, Sadan! ¡Vamos! Lo va a intentar una tercera vez pero no lo va a volver a lograr ¡No es fácil esta prueba, Natalia! ¡No es nada fácil! ¡Tienen que encontrar la forma! ¡Tienen que encontrar la manera de pasar ese tubo! Natalia, hoy te luciste o sea, no puedes ser más mala ¡Vaya prueba pusiste! ¡Este juego se nos está acabando, Antonio! ¡Yo quiero divertirme cada día más! ¡Y ayer me divertí, hoy quiero más! ¡Y mire nada más cómo está sufriendo! ¡No lo vas a lograr! ¡Ya te duelen las manos! ¡Te arde la pierna! ¡Ya no puedes, Sadan! ¡Calla el agua! ¡Vamos, Sadan! ¡Vamos, Sadan! ¡Sí puedes, Sadan! ¡Vamos! ¡No puedes, Sadan! ¡Se va a quedar la expedición azul aquí! ¡Ay, Sadan, venga! ¡Sadan, avanza! ¡Continúa, Sadan! ¡Avanza! ¡Vamos, Sadan! ¿Para qué te secas, Sadan, si te vas a volver a caer al agua? ¿De qué te sirve? ¡Vamos, Sadan, eh! ¡Esta la consigues! ¡Esta es la tuya, Sadan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va a intentar! ¡Bien, Sadan! ¡Esta no la tiene tan complicadísima! Pero una vez que llegue a los tambos, ahí viene lo divertido. ¡Cuidado, Sadan! ¡Ay, Sadan! ¡Pasa el segundo a ver cómo lo vas a lograr! ¡Vamos, Sadan! ¡No puedes meter nada al bote! ¡Gracias! ¡Vamos, Sadan! ¡Lo estás haciendo! ¡Vamos! Sadan, lo estás haciendo bien. Tienes que tratar de llegar a jalar a las orejitas esas que tiene cada tambo. ¡Sí, lo estás haciendo muy bien! ¿Puede que lo estás haciendo bien? A mí no me parece. Un desempeño bastante mediocre el de Sadan. El que se cree el más fuerte, el más habilidoso. ¡Nos está quedando de ver muchísimo, Sadan! ¡Vamos, Sadan! ¡Al agua! ¡Te lo dije! Que no estaba tan bien. Y te lo dije, Sadan. ¿Para qué te secas si no te vas a volver a caer? ¡Vamos, Sadan! Sadan, lo están viendo todos los conquistadores con caras de preocupación. ¡Vamos, Sadan! ¡Tienes que darte prisa! ¡Vamos, Sadan! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Agárrate esas orejitas que tienes! ¡Ahí! ¡No puedes, Sadan! ¡No puedes! ¡Al agua! Segunda caída. ¡Vamos, Sadan, vamos! ¡Tú puedes, Sadan, hacerlo! ¡Sadan, no se puede! ¡Aquí está bien! ¡Este es su tercer intento! ¡Su tercer intento, Sadan, no puede ser! ¡Qué lento! ¡Al agua! ¡Avanza, Sadan, avanza! ¡Siguiente prueba, Sadan! ¡Siguiente prueba! ¡Por el agua, por el agua, por el agua! ¡Tienes ahí la escalera, Sadan, si quieres! ¡Siguiente prueba, Sadan! ¡Vamos, Sadan! ¡Vamos, Sadan! ¡Vamos, Sadan! ¡Vamos! pero en general es un bocón. Bien, 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 Sanán. Cuidado ahí, los obstáculos. Cuidado, cuidado, ya llega. Cuidado ahí, cuidado ahí. Y le toca a la siguiente. ¿Quién va a seguir? ¿Quién sigue? Vamos. Raquel. Raquel. Les recuerdo que sus tiempos siguen corriendo, ¿eh? Si ustedes quieren tardarse un siglo, van a perder. Yo creo que aquí todos ya se dieron por vencidos. Traen una cara de susto que me encanta, pero hay que intentarlo, chicos. A ver, ¿qué es lo que hace ahora Raquel? De momento, esa parte la llevan bien... Regresa a lo anterior. Cuando llegan al primer cilindro, ahí viene la complicación. Ahí lo tiene mucho más complicado porque ya está mojada y el agarre es muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Vamos. Ahí casi, Raquel, casi lo tienes. Está a tu derecha. Ahí estaba. Ahí, Raquel. Ahí, ahí, ahí. No puedes, Raquel. No alcanzas. ¡Al agua! ¿Lo ven? Al agua. Segundo intento de Raquel. Vamos. Raquel, pasa. Pasa, Raquel. Vamos. Por el agua, por el agua, Raquel. Pasa por el agua. Tienes que pasar por el agua, Raquel. Vamos, vamos, Raquel, por el agua. Avanza. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la siguiente fase, al estanque principal. Es una prueba realmente difícil. Realmente difícil, pero claro, estamos buscando al gran conquistador de la fortaleza. Estamos casi en la recta final de la fortaleza. Aquí solamente se van a quedar los más fuertes y eso es lo que venimos a encontrar el día de hoy. Todos hasta este momento en la Expedición Azul han sido unos débiles. En ustedes está el ser amenazados este día o el seguir en esta competencia. Yo no veo que se estén esforzando lo suficiente, chicos. Cuidado ahí, Raquel, porque se balancea el tambo. No, no. Al agua, Raquel. Baja al agua. Vamos, Raquel. No hay manera que pueda alcanzar el otro. Al agua. Vamos, vamos. Vamos, Raquel. Recupera un poco los brazos. Sécate. Y vamos a volver a intentarlo. Raquel dice que ya no quiere. Que ya no puede más. Raquel no puede pasarlo. Ahí va. La profesional. Vamos, Maki. Esto lo tienes tú controlado. La pepa árboles desde el año de nacida. Bien. Va, va, va. Vamos, Maki, vamos. Vamos, que ya lo tienes. Hay que tratar de avanzar. Hay que tratar de avanzar, Maki. Ahí ya se está mojando su cabellito. No pasa nada el cabello. Vamos, Maki. Ahí, eso es. Ese es, Maki. Ay, Maki. Me encanta que lo intentes, pero vas a terminar en el agua. Está más arriba, Maki. Igual que todos los demás. Está más arriba. La expedición azul va a terminar siendo amenazada esta noche. Ahí, Maki. Ahí está. Estás a un palmo del otro ahí, ahí casi. Ese es ahí. No se puede. No se puede. Está casi imposible. Casi imposible. Y Maki está ahí. Ahí de cabeza. Como un murciélago. Se le ve muy cómoda a Maki ahí. Vamos, Maki. Estaban aquí dando indicaciones como si él hubiera pasado facilísimo. Ustedes agárrense y coloquen su mano en la... Como si él hubiera hecho algo. No hizo nada. Y todavía estas lo escuchan. Maki, no escuches nada. ¡Haz lo que creas correcto! No. Falló. ¿Les parece dura la prueba, chicos? Espérense. Espérense. Maki va a la siguiente porque dice que no puede hacer esta. Esta es imposible. Vamos, Maki. Ahí va, Maki. Ahí va, Maki. Ella pasa muy distinto esta escalera. Pasa la escalera. Parece como si se esforzara un poco menos. Cuidado, la muñeca. Y la muñeca. Maki, la muñeca, cuidado. No, al parecer tampoco lo va a lograr. Ahí está agarrándose, pero no sabe cómo llegar al segundo tambo. Vamos, Maki. Es que van iguales, justo. Cayó al agua. Maki. ¿Qué pasó? No que eras de las fuertes en esta competencia. Lo está intentando nuevamente. Va. Bien, bien, bien. Esperemos que esta vez corra con un poquito de suerte. Ahora va como al revés. Cuidado, Maki. Bien. Bien. Bueno, Saddam está dando todo tipo de consejos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba. Estás sufriendo, Maki, al agua. Avanza, Maki, por la escalera, por favor. Sube por la escalera. Avanza, Maki. Vamos, tranquila, Maki. Avanza, sube. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 Maki. Vamos a por las llantas. Vamos. Ahí está corriendo, Maki, con sus llantitas. Al menos estos sí pueden hacer. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Llega hasta ahí. Aquí está llegando. Y le voy a dar una última oportunidad a Landy. Demuestra, por favor, Landy, que sí puedes. Vamos, Landy. Ah, no, me encanta su cara. Ella, ante todo, cree que puede con el problema. Vamos, Landy. Landy dice que... No, ya, se va quejando. Que baila mejor cuando está vértica. ¿Viste todo lo que hicieron tus compañeras conquistadoras? Bueno, imítalo, Landy. No te estamos pidiendo que seas original. Solo que copies e intentes dar tu máximo, Landy. Sorpréndenos. A ver, Landy, lo que dura ahí. Lo que aguanta. Intenta pasar el tanque, Landy. Se resiste. ¿O qué estás intentando hacer? Comprimirte. Ahí va Landy. Con su lógica. Vamos, Landy. Y sus compañeras conquistadores ni la voltean a ver, ni pierden el tiempo. Vamos, Landy. Intentando decirle algo. Peor expedición no podría tener, Landy. ¡Esta! ¡Viva! ¡Viva! No tenemos todo el tiempo del mundo, Landy. ¡Al agua, Landy! Gracias, Landy. Estoy segura que nunca lo vas a poder lograr. Gracias. Calla al agua. Sumamente difícil, de verdad. De todas las pruebas, esta es la imposible. Apuesto a que nadie la va a poder pasar. Y el que la pase, como dice un montón, mis respetos. Está súper difícil, imposible. Bueno, no sé si imposible, pero dudo mucho que alguien pueda. Sí, está muy cañón. No me siento tan mal. El primero es más difícil que el de los tambos. Porque no hay manera. O sea, se gira muchísimo. Y al momento en que quieres pasar los pies, te resbalas o tocas el agua. Nos vamos a un corte comercial y descubramos cómo le va a la siguiente expedición. Seguimos aquí en la fortaleza. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de vuelta en la fortaleza. Vamos a ver si la expedición roja lo logra. Suerte, chicos. Tu prueba comienza en tres, dos, uno. ¡A conquistar! Vamos, Igor. Ahí va, Igor. Está analizando. Analizando. Si esto se mueve, si no se mueve. Ay, Igor. Igor, se me hace que otra vez vas a hacer el ridículo. Imagínate todos tus fans ahí que te están viendo. ¿Qué han de decir de ti? Vamos, Igor. Que eres un débil. Vamos, Igor. No eres fuerte, Igor. Vamos, vamos. Tú imagínate que eso que tienes ahí es el cuerpezote de un luchador. Y que tienes que vencerlo. ¡Vamos, Igor! ¡Vamos, vamos, vamos, Igor! Bien, bien. Abrázate ahí como si fuera cualquier cosa. Vamos, 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 Igor. Dale fuerte. Demuestra a todo el mundo lo que eres. Demuéstrale a todo el mundo lo que eres. Un perdedor. Vamos. No, Natalia, no. ¡Vamos! El profesor Pontón estaba aprobando su técnica. Dijo, eso que estabas haciendo estaba muy bien. Lo que quiere decir que te falta poco. ¡Ah! O sea, ni siquiera se cayó divertido. Algo. Nada. Y yo creo que Igor va a ser el que va a repetir en la expedición roja, ¿no? Pues, a ver cómo lo hace. Intenta algo diferente. Sorpréndenos, Igor. Eso de que tú tienes ideas, que haces magia. Haz magia con este tubito, vamos. No que todo es mental. A ver. Cuidado así. A ver, domina a tu mente y a tus límites. Igor, cuidado así. Es muy difícil y peligroso. Te vas a quedar sin herencia, ¿eh, Igor? Eso. Eso se ve muy peligroso. ¡Guau! ¡Guau! O te quieres dar un golpecito como el que te dio Sadana ayer. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Todos adoptan... Pobre, tuvo 93 kilos ahí. Ahí le van. Todos adoptan la postura del pollito asado. Rostizado, ahí. Pollito asado. ¡Vamos, Igor! Ahora no sé qué es lo que está intentando. Se le están haciendo bolas las piernas. ¡Ay! Está como... ¡Vamos! ...anudando sus propias piernas. Se va a hacer un nudo y no va a poder ni caerse al agua. ¿En qué lío te has metido? ¿En qué lío? Nada, Igor. Al agua. Igor, pásale si quieres. Pasa al siguiente estanque. Por el agua, por favor. El agua pasa al siguiente estanque. A ver... ¡A ver! Ánimo lo tengo. El ánimo dice Igor que no tiene. Está animado. A ver, Igor. Ahí se ha quedado. ¿Quieres una almohada o algo, Igor? Está pensando. Está pensando qué hacer. Cuidado. Se va a meter dentro del tambo. Está bien. Al menos haría algo original porque digo... Cuidado, Igor. ¿Estás a gusto ahí? Ay, Igor, ¿qué haces ahí? Vuelve otra vez. ¿Qué tipo de posición es esa? ¿Estás cómodo? Te llevamos el bronceador, Igor. Cuidado, Igor. Bien. Pues, creo que vuelve otra vez al mismo lugar. Igor, el trayecto es hacia adelante. Cuidado, Igor. Hacia adelante. Cuidado. Ana no sabe cómo bajar. Yo creo que a Igor le tiene miedo a las alturas. A las alturas y al agua. Igor le tiene miedo a las alturas, le tiene miedo al agua, pero vamos a confiar en que él está ahí parado, sentado, pero va a hacer algo productivo por la expedición. Cuidado, Igor. Ahí va. Al agua, al agua, al agua. Igor, mejor, échate un chapuzón al agua. Al agua, Igor. Qué patético. Patética tu participación, Igor. Igor, Igor se lesionó. ¿Estás renunciando, Igor? Tiene los brazos. Dice que ya no puede más. No puede más. Vamos con la siguiente conquistadora. Ha renunciado. Comienza tu prueba en tres, dos, uno, ahora. No, vean. Mar ya se puso roja de la cara. No ha estado en esa posición. Ay, Mar. A ver si hace más o menos que Landy. No, es que Mar, de verdad, me ha estado sorprendiendo porque, de verdad, es peor que Landy. Vean nada más. Vean nada más. Mar y Landy traen una competencia para ver quién es la peor. Mar no es mala. Es pésima, pésima conquistadora. A ver el pelo. Vamos, Mar. A ver qué intenta Mar para atravesarlo. Le giramos, le damos vueltecitas. Mar, danos originalidad, aunque sea. Perfecto, perfecto, al agua. Pásale Mar, si quieres. Mar, Mar, qué aburrido. Pásate, por favor, por el agua. Pásale, vamos a la siguiente fase. Le encanta el agua, Mar. Ahí va, va a secar la escalerita. Va a secar. Yo, si quieres, te ayudo. Antonio, ¿qué vas a hacer? Me voy a esforzar un poco. ¿Quieres que te ayude? Ay. No. Antonio, ¿qué haces? Ya verás dónde vamos los dos. A ver. Ay, Antonio. Antonio, Antonio. ¿Qué ha comedido? Ay, ay, ay. Espera. ¿Qué estamos viendo desde ahí? Ya, ya. Ya ha hecho mi trabajo. ¿Ya ves? Ay. Antonio, ¿para eso le ayudaste? O sea, yo hice mi trabajo perfecto. Bueno, pues nada, Marisol. Marisol, ¿qué hacemos? Marisol, continúa, puede. Va a subir por las escaleras. Dice que va a subir por las escaleras, que lo va a intentar, al menos lo va a intentar. Vamos a ver si consigues salir de este estanque. Vamos, Mar. Antonio, ¿qué tanto quieres ayudar? Te voy a poner a hacer una de las pruebas. Que sean en seco, por favor. Vamos, suba un poquito más y yo te traigo. ¡Bien! No, bueno. Lo conseguimos. ¡Bravo! Llegó Mar. Después de siete días, Marisol. Va por las llantas. De cruzar el estanque con mil ayudas. Bueno, al menos, mira, Mar lo intentó, porque Igor, pues no, se dio por vencido rapidísimo. Y ahí viene Mar. Mar está intentando terminar la prueba. Viene Mar con las llantas. Y le toca a Alexa. Vamos a confiar en Alexa. Eres la esperanza de este equipo. Empiezo a perder el respeto aquí en la fortaleza. Se empieza a revelar. Pero no te preocupes, Antonio, le tengo preparado un detallito. Ah, gracias. Qué hermoso. Ah, gracias. Por favor, ponte en tu lugar, Natalia, que corremos peligro. Vamos. Vamos, Alexa. Mientras tanto, yo aquí observando la mediocre expedición de color rojo. Alexa, que no ha hecho nada nuevo. No nos ha sorprendido. Ahí va a llegar Alexa. Va a ir un segundo intento. Y no, no, no. No lo va a lograr tampoco. Ahí, 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 Alexa. Ahí estaba. Vamos, vamos, vamos. Intenta subir la pierna al tambo. Intenta subir la pierna al tambo, Alexa. No. Es la segunda vez. Venga, síguele. Venga, síguele. Venga, síguele. Alexa, síguele, síguele. Vamos al siguiente estanque, a la siguiente fase. Fase no fácil. Oye, Antonio, ¿y también le vas a ayudar a Alexa o a Alexa no es tu tipo? A mí, quien quiera, yo le ayudo. Igor, porque no me la ha pedido. ¿Y los hombres también les puedes ayudar? Quien quiera, le ayudo y si no puedo, vienes tú. Ah, ok. A ver, Alexa. Ahí va Alexa. La primera parte la pasamos bien y ahora llegamos al tambo y vamos a ver en el tambo lo que ocurre. Cuidado que te vas a quedar dentro. Cuidado, cuidado. Ahí está llegando al primer tambo. Cuidado. Ahí lo quiere abrazar con las piernas. como que no le dan. Alexa. ¡Ay, qué miedo, Alexa! Está ahí arriba, claro. ¿Qué puedo hacer? ¡Qué terror! ¡Ahí! Cuidado. Vamos, Ale. Vamos, Alexa. ¡Vamos! Bien, Alexa. Bien. ¡Ahí va, Alexa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Alexa, enorme. ¡Al segundo, Alexa! ¡No lo puedo creer! Muy bien, Alexa. Muy bien, Alexa. Bien, ya pasamos al segundo tambo. La primera conquistadora o conquistador que lo hace es Alexa. Y Sadán, que se cayó. Vamos, Alexa. Aprendan de esta mujer. ¿Cómo que no se puede, Alexa? Bien, Alexa. ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay, cayó al agua! ¿Puedes seguir, Alexa? Alexa, ¿estás bien? Si no puedes seguir, dilo. ¿Quieres intentarlo? Alexa, un aplauso para Alexa que no quiere volver a intentar. Aquí viene Alexa a intentarlo otra vez. ¿Estás viendo, Igor? ¿Cómo se intentan las cosas? ¿Prefieres sin guantes? Antonio, ya, ayúdala. Mira, mira, ahí. Necesita ayuda. Una, dos, tres. ¡Ay, Tony! Está todo perfecto. Vamos, Alexa. Vamos, Alexa. Vamos. Ahí va Alexa de nuevo. Cuidado, Alexa. Cuidado, Alexa, porque eso se mueve. Apúrate, Alexa, porque la Expedición Amarilla está ansiosa por pasar a hacer el ridículo. Cuidado, Alexa. Están ansiosos por hacer trampa. Yo ya no sé cuál de las dos. Míralos. Ahí están todos juntitos. Los tres tramposos. Alexa, calla el agua. Continúa con tu prueba. Continúa, Alexa. Alexa, a la escalera. Ahí va para arriba, Alexa. Vamos, Alexa. Alexa, puede sola. Ahí. Alexa. Bien. Vamos. Y va por su llanta. Tengo que ayudarles, Natalia. No puedo verles así. Allá tú, Antonio. Cuando todos te traicionan a ti. Allá tú. Ahí va Alexa cargando la llanta. Vamos, vamos, Alexa. Se ve que no le pesa tantísimo. Vamos, Alexa. Vas bien. Y que lo hace con una buena posición todavía. Cuidado, Alexa. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Vamos, 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 Alexa. Bien, 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 bien. Va, va, va. Qué bien, Alexa. Llegamos. Llegamos. ¿Se rinden o alguien más lo va a intentar? Te rinden, te rinden. No pueden. Dice Alexa que ella lo puede volver a intentar. Dijeron que te rendían y no hay otra opción. No te preocupes, Alexa. Gracias, chicos. Dole mucho los agarres. Creo que con los guantes lo hubiera podido lograr. Pero estaban mojados. Entonces, pasar la primera es peligroso con los guantes mojados. Sí, lo que puede es que también ponérmelos arriba. Yo me tengo que colgar para deslizarme al tamo. Entonces, al final, es tambo y piernas y de brazos y piernas. A qué hora me lo pongo en el tambo. Sería un poco complicado. En la primera etapa de los tambos, imposible. La segunda ya con Alexa vi que era posible. De pronto tres, pero es que ya cuatro. Creo que cansa demasiado los brazos. Yo sí pedí que me dejara porque quería ensayar lo de la escalera de madera, que se mueve mucho y lo quería hacer. Lo pude hacer. Y ya al final las llantas pesan nada comparado con todo el esfuerzo que hay que hacer aquí. Pero, pero está bien. Eso es la fortaleza, el reto sagrado. Es una prueba imposible. O sea, no hay un ser humano que pase esa prueba. ¿Para qué va a pasar? No soy superhéroe. O sea, pues ser competidor es lo que tú quieras. Pero superhéroe no soy. Eso fue superhéroe. Nos queda la expedición amarilla, pero no nos vamos nada. Unos segundos a un corte comercial. Y regresamos aquí en la fortaleza, el reto sagrado. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en la fortaleza, el reto sagrado. Una prueba muy difícil. Y vamos ya con la última expedición, la de color amarillo. Puntón, tu prueba comienza en 3, 2, 1. ¡A conquistar! Espero me sorprendan. Se dicen la expedición más fuerte. Se dicen la mejor expedición. Pero tienen que demostrarlo. Puntón es... Esta expedición donde hay 3 hombres, una mujer, tramposos, todos. Puntón. Todos coludidos. Puntón, esto lo has hecho ya más veces, ¿no? ¿No? Puntón está nervioso. Me lo ha confesado. Y voy a usar esto en su contra. ¿Qué manera más extraña de deslizarse por este pulito? Bien, vas bien, vas bien ya, Puntón. Llegas hasta donde llegó el Andy. Está bien. Ahí va. Igualito. Ya superó al Andy y a Marisol. Ahora vamos a ver... Puntón es bueno con los tubos. Eso es bueno, se puede ganar ahí. Igor dice que Puntón es bueno con el tubo. ¿Eso es cierto, Puntón? Ahí me gana, agarrando el tubo. Ay, está concentrado. Está concentradísimo. Va. Vamos, Puntón. Puntón se concentra. Lo está analizando. Igor, además, yo creo que tú... Agarra el picote. Tú, Igor, no deberías de opinar. Yo pino igualito. Hiciste un ridículo. No, no, digamos. Como gallinita. Como pollito asado. Está muy concentrado. Pollitos son los amarillos que tienen pinta de pollito. Está muy concentrado, Puntón. No sé si está como leyendo... Le está quitando la energía al pipote. Pero se trata de pasar el tambo, Puntón. Está haciendo procedimiento con el pipote. Esto no es de la zumbra. Esto no es un camasutra, Puntón. Ellos son los del lomo al caballo. Bien, Puntón. Puntón. Esto es de tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué es lo, Puntón? Puntón se va a caer a la hora. Puntón es un perro vertido. Ya lo vi venir. Mi visión a futuro me dice que Puntón va a caer pronto. Puntón, con esa cara sexy, no va a agarrar a fan. Ya le duele. ¿Todo? Ya, Puntón, el segundo. Pues ya, déjate caer, Puntón. Al agua. El segundo. Al agua. Bien, Puntón, vamos. Vamos. Vamos, Puntón. Camina, aunque sea por encima. Ahí va, ahí va. Pasa por encima. Vamos, tú puedes. Corriendo, caminando, por encima. Vamos, Puntón, tú lo puedes todo. Pasa como quieras. Tú eres súper capaz. Haz tú una croquetita ahí, no sé. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ahí va, de cabeza. Te felicito, ¿eh? Al menos en la caída fuiste original. Al menos. La experiencia de abrazar el tambo quedó tan buena. De sentirme. ¿Estás enojado? No. Puntón, vamos, vamos. Que tenemos que pasar aunque sea un cilindro. Pásalo por arriba, por donde sea. Corriendo, como quieras. Por donde quieras, Puntón. Nadie ha pasado un cilindro. Sí, y hay que apurarse porque los demás conquistadores se mueren de ganas por pasar. Les veo la cara de emoción. Vamos, Puntón, vamos. Está Igor aquí animando. Te gana mi respeto, Puntón. Si pasas uno solo. Perra asada. Pollo no perra. Ay, Puntón. Mira, Landy, te tienes que sentir muy orgullosa porque todos están copiando tu técnica, ¿eh? Todo mundo copia la técnica de Landy. Ese es el pinche perro, mira. A ver, Puntón. Venga con los pelos, Puntón, enredate. Vamos, Puntón. Pon los pelos, Puntón. Pon tus piecitos en el tambo, Puntón. Los pies en el tambo, Puntón. Derrite el barril con tu axila. Abraza el barril. Ahí está. ¡No ha pasado! No lo puedo yo creer. Grande, Puntón, lo conseguiste. Sin tocar el agua. Bien, Puntón. Oye, Igor, ¿lo ves bien? Sería que él es bueno con los tubos. A él le gusta agarrar los tubos y es experto en tubos. Mira, mira, va a pasar el segundo. ¡Sosténlo! Va a pasar el segundo. ¡Bien, Puntón! ¡Bien! ¡Órale! ¡Órale! Puntón, cuando nadie lo hace, él lo logra. Ha avanzado un poquito más. Pero si tiene que competir contra alguien muy bueno, ahí sí ya no puede nadir. Muy bien. Bien, Puntón. Bien, Puntón. Llevas dos. Increíble, Puntón. Puntón, no pongas pretextos. ¡Qué grande! Se cayó. ¡Bien, bien, bien, Puntón! ¡Bien! ¡No! ¡Bien, Puntón! ¡Vamos! Yo te prometo que si tú logras hacer esto, te vas a ganar mi respeto. Bueno. ¡Bien! ¡Qué grande eres, Puntón! Dale un poquito. Un poquitito de mi respeto. Digno también de ser un gran conquistador y quedarse con la supremacía de México y se va a quedar aquí contigo, Natalia. 52 años. Imagínate que es Puntón. Imagínate nada más. Puntón, tienes que... ¡Ay, Puntón! Ahí está, ahí está, Puntón. Cuidado. Cuidado, Puntón. Ya tiene un ratote ahí de cabeza. Vamos, saca fuerza de donde sea, Puntón. De los pelos, vamos. Carra el pelo poder. Piensa en tu hija, Puntón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, está a punto de caer al agua! ¡Da igual, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Puntón! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi perra! ¡Mi perra! ¡Bien! Igor, creo que... A mí me gusta la forma de varonil como lo hice. ¡Mi perra! ¡Mi perra! ¿Quieres llorar, Puntón? ¡Bien de Puntón! ¿Quieres llorar? Tienes magnesia aquí si quieres. Ahí, ahí, Puntón. Ha pasado la primera prueba. Perfecto. Genial. Vamos. ¡Oye, Puntón! ¿Quieres que Tony te dé una ayudadita como a las niñas? Dice que no. No, dice que sí. Ayúdalo, por favor. ¡Ay, Puntón! Aunque sea ponte de banquito o algo. Ah, dice que si lo ayudas. Mira, yo dije que si lo ayudabas y él se volteó. Se cambió la jugada. He ido a ayudarle y se ha dado la vuelta. No sé por qué. ¿Ah, sí? Él necesitaba la ayuda en esta posición. Va solo, va solo, Puntón. Ya, hasta luego. ¡Vamos, Puntón! Bien, 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 bien. Ya estás en el primer tambo. Vamos. Está checando el tambo, viendo por dónde... Está en una posición muy incómoda. No sé qué es lo que va a hacer. Ahí está como un braraña. Cuidado, cuidado. ¿Tienes ahí para ayudarte? Bien, Puntón. Como un braraña. Bien, Puntón. Cuidado, cuidado, Puntón. Es difícil lo que tiene que hacer ahora. Bien, Puntón. Qué grande, qué grande, Puntón. Vamos a por el tercero, Puntón. ¡Vamos! Demuestra a todos quién eres. Hay que pasar, hay que pasar al tercero, Puntón. Aguanta. Ya está muy cansado. Ya está muy cansado, Puntón. Ha caído al agua. Los brazos. ¿Quieres volver a intentarlo, Puntón? Tienes que volver a intentarlo, Puntón. Sí. Lo va a volver a intentar. Él dice que, por supuesto, no desiste. Recordemos el alma de Fabricio que decía resistir. Puntón. Como has sido el primero que pasó la primer prueba, te doy permiso de que pases a la escalera. A la escalera. Sí, claro, por el agua, porque a la escalera. Vamos, Puntón. Ahí va Tony para ayudarte. ¿Quieres que te ayude? Dice que no quiere ni ayuda. Que él puede solo. Grande, Puntón. Grande, Puntón. Vamos. No, después de la ayuda que le proporcionaste al inicio de la prueba segunda, pues no, Tony. ¿Cómo va a querer ayuda? Dos llantas, Puntón. Y corre, si todavía puede. Vamos, 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 Puntón. Vamos. Vamos, cuidado aquí. Cuidado al pasar estos obstáculos. Pasamos, pasamos, Puntón. Vamos, vamos, vamos. Llegamos, llegamos. Llegamos. Bien, vamos. Y el siguiente es Álvaro. Vamos, Álvaro. Tu prueba comienza en 3, 2, 1, a conquistar. Grande, Puntón, que lo hizo. Dice Puntón que es lo más difícil que ha hecho hasta ahora en la fortaleza, pero que lo ha conseguido. Y ahí va Álvaro. No se le resiste nada en la fortaleza tampoco. Ahí va Álvaro. Puntón, ahí pasó el primero. Puntón, animando. Vamos, vamos. Qué grande también Álvaro. Ya que dio el ejemplo de Puntón, lo está siguiendo al pie de la letra. ¿Algún consejo le quieres dar a Álvaro? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Mira, Álvaro, traba. De una, de una, de una. Bien. Ay, 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 segundo tambo. Casi te me cae. Tiene grasa, tiene grasa. Ten cuidado, tiene grasa. Todo el lado tiene grasa. Pero si creían que era fácil así, sin grasa, pues Natalia también le puso grasa. Ok, aguanta. Bien, bien Álvaro, bien Álvaro. Llégalo. Cuidado. Traba. Bien. Traba bien. De una, de una, güey. De una. Eso. Bien. Ay, 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 ay. Tres. Qué grande. Va por el último. Es el último, papá. Va por el último. Es el último. Nada. ¿Crees que todavía puedas Álvaro? Venga Álvaro, ya llegaste. Natalia, ¿sabes qué? Nada es imposible en la fortaleza. Ya sabes por quién va Álvaro. Es de una. Traba, traba. Yo creo que ahí ya está cansadísimo. Y que Álvaro no lo va a lograr. Llégalo, llégalo. Ese es el más difícil porque está lejos del tubo. Está cansado. Agotadísimo. Te quiero ver en el agua, Álvaro. Traba, traba, traba. Bien, bien. Somos dos. No ha probado. O sea, ni siquiera ha tocado el agua con los pies. Grande. Ok. Fontón. Grande, grande, Álvaro. Qué grande eres. Ni siquiera ha tocado el agua con los pies. Ay, bueno. A mí la verdad ya no me parece espectacular. Si lo logró Fontón, lo pudo haber logrado cualquiera con concentración. Felicidades, Álvaro. Tranquilo. Continúa. Continúa con tu prueba, Álvaro. Bien, Álvaro. Bien, Álvaro. Bien, Álvaro. Qué gran conquistador. Tienes que concluir tu prueba. Y ya no nos sorprende nada, porque Fontón hizo exactamente lo mismo. Así es que, héroe, ya no eres. Fontón tuvo privilegios por ser el primero en pasar la prueba. Tú no los tendrás, Álvaro. Bien, Álvaro. Grande, Álvaro. ¿Necesitas ayuda de Fontón, Álvaro? ¿Qué tiene que hacer? Se te congestiona demasiado los músculos de sangre, Álvaro. Tómate tu tiempo con calma. Casi llegas a... De una, de una. De una llegas al otro casi. Vámonos. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. No la va a volver a lograr. No la va a volver a lograr. Ahí duelen horribles los dedos. Se va a dejar caer ahora. No sabía. Ahí nadie... A la escalera, Álvaro. A la escalera, a la escalera, Álvaro. Bien, Álvaro, de verdad. Un aplauso, Álvaro. Grande. Si necesitas ayuda en la escalera, aquí estoy yo, Álvaro. Solo lo que tú necesites voy a salvarte. Lo único que puedo decir de Álvaro es que es un gran tramposo y un suertudo, porque ¿cómo logró pasar todo esto? ¿Cómo logró llegar hasta allá? Álvaro está perdiendo su conch. Bien, Álvaro, bien. Desde hace unos días. Bien. Y me encanta. Me encanta que uno de los fuertes se muestre débil, porque ahí es donde los demás se le van a ir encima y le van a dar cuello. ¡Vamos! Bien, Álvaro, cuidado. Cuidado ahí, Álvaro. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué va pasando por ahí? Vamos, vamos, vamos. Cuando estuvo en la Expedición Azul aprendió las trampas de Sadán. ¿Verdad, Sadán? Bien, Álvaro, le toca a Meire. Vamos a ver, Meire, ¿qué tal haces esto? Para no variar, Miguel deja pasar primero a Meire. ¿Tienes miedo, Miguel? Ah, ok, ok. Ok, ok. Vamos, Meire. ¡Ay! Gracias, Meire. Ay, el columpio, Meire. Meire, me distraje un segundo. Y Meire casi muere. Meire, ¿quieres otro golpecito? No sé. ¿Uno más? Landy dice, Landy, Natalia. Landy dice que cuidado con sus extensiones, dice Landy. Ay, pero es que no quiero que se le moque. Dicen por allá, Meire. Que cuidado con tus extensiones. Y Meire contesta, cuidado. Querida, Landy, con tus patas de palo. ¿Qué tal? Me encanta, piernas de palo. Me gusta lo bien que se llevan las conquistadoras. Nada te ayuda, todo está en su contra. Tírate al agua. Cae al agua, al menos de una manera divertida. Mira, Natalia, tengo aquí a Álvaro, que está... Sostén el tubo, porque no creo que tenga fuerza para sostener el micrófono. ¿Fuerte? Muy fuerte. Pontón dice que quizá la prueba más fuerte que han tenido en la fortaleza. Sin duda, es la más difícil. Y no es esta parte. Meire, ya cae al agua, por favor. Muchas gracias. Y bueno, ya está, Meire. Continúa, gracias, gracias. No te quiero aquí. Miguel. Cuidado. Aquí te estoy esperando, vente. Ahí, vete a por allá. Vente, vente, vente. Vamos a ver. Hombre, me gusta que Meire tiene siempre la actitud, que no deja de sonreír. Todo tuyo, todo tuyo, no te preocupes. Es para hoy, Miguel. Ahí va, Miguel, la misma técnica que el Andy. Yo a Miguel lo voy a ver en el agua, de mí se acuerda. Todos confiaron a nadie. Miguel va a caer al agua. Va haciendo unas caras ya desde ahorita. No, no, va a caer al agua. Miguel, llegaste a la Expedición Amarilla. Tienes que demostrar que tienes ahí un hueco. Ahí le está dando consejos, Pontón. Ay, pero como si Miguel tuviera las habilidades de Pontón. Hasta el tubo, Miguel. Son bobos. Son bobos. Miguel va a caer. Bueno, aguanta, aguanta, aguanta. Tú compitas al agua. Vamos. Primer tambo. Va, va, va. Vamos, Miguel. Miguel no puede. Miguel no puede. Miguel. Miguel se va a ir muy pronto de esta fortaleza. Miguel no puede. No lo va a lograr. Ya lo veo de un color como mitad color y mitad blanco y negro. Ay, yo sabía. Yo sabía que Miguel iba a caer en el agua. Avanza, 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 avanza. Vamos, Miguel. Vamos a la siguiente fase, a siguiente estanque. Tenemos los cuatro tambos. Solamente han conseguido llegar a los dos primeros. El tercero, solamente tocarlo y ya. A ver si tú puedes superar todo eso. ¡Date prisa, Miguel! Quiero verte caer al agua ya, Miguel. Miguel, casi que le importa más todo lo que pase fuera que lo que pasa adentro. Cuidado, Miguel. Miguel, tú sabes que esto es mucho para ti. ¿Por qué no te tiras al agua y dices que te das por vencido? Vamos. Bien, Igor. Igor, perdón. Miguel, Igor no. Igor no llegó hasta ahí. Ay, ahí se va a caer porque eso duele terrible. Siguiente, nadie ha llegado al tercero. ¡Pírate al agua ya, Miguel! Nadie ha llegado al tercero. ¡Bien, bien! Sube las piernas, avanza. Bueno, llegó al tercero. Vamos. Vamos, Miguel. Ya se está regresando. Vamos, Miguel. Miguel, hay que... El ritual de secarse puede durar una hora. Vamos, vamos. Bien, va a intentarlo de igual manera. Creo que lo mismo que hizo lo va a hacer ahora. Va a volver a intentarlo igualito. Igualito, como si él solo hubiera funcionado la primera vez. Lo piensa ahí. Vamos a por él. Bien, Miguel. Bien, aguanta con los... Con las piernas ahí. Bien. Bien, Miguel. Bien. Vamos, Miguel. Otra vez. Eres fuerte, Miguel. Eres fuerte. A por el otro, Miguel. A la escalera, Miguel. A la escalera. Ahora sí, a la escalera, por favor, Miguel. La escalera, Miguel. Casi. ¿Estás lastimado, Miguel? El cuarto. ¿Estás bien, Miguel? ¿Estás llorando, Miguel, o qué pasa? ¿Estás bien? Agarró el cuarto, Tambo. No, está bien. Nadie consiguió llegar al cuarto. Creo que tengo que ir a ayudarle. Voy a tener que ir a ayudar a Miguel. Puedes tú solo, Miguel. Vamos, vamos, vamos. Bien, Miguel. Bien. Un poquito de esfuerzo, Miguel. Ya terminas. Vamos, bien. Ahí está, terminando la escalera. Las llantas, Miguel, solo. Ahora ven por tus llantas, Miguel. Es la última parte de esta prueba. Vamos. Que tengo dos llantas especialmente para ti. Llévalas hasta el final de tu recorrido. Vamos, Miguel. Vamos. Jala. Jala, Miguel. Vamos, Miguel. Tira de ellas. ¿Dónde estás, Miguel? Vamos, Miguel. Date prisa, Miguel. Vamos. El único que ha conseguido... Y carar una llanta, puedes carar. Llegar al cuarto, Tambo. Vamos, vamos, fuerte. Grande, Miguel. Llegaste, Miguel. Enhorabuena. Adán, para ser superhéroe hay que probarlo adentro, no nada más poniéndose una capita. La única forma era agarrando el manguito ese que sale de la punta. Si teníamos eso, lo único que teníamos que hacer después, que se escucha fácil... Sí, se escucha fácil. ...era irte al tubo central. Dos manos apoyadas, lo demás era nada más jalar cadera y atorar piernas. Esa es la parte realmente sencilla de la prueba. Ojo, sencilla. Yo estoy matando cucarachas, no me importa. Pero si les voy a hacer esto. Eso. Han pasado las expediciones, falta ver los resultados, nos vamos segundos a comerciales y regresamos aquí en su casa, a la fortaleza, el reto sagrado. Bienvenido al mundo de la tendinitis. Bienvenido al mundo de la tendinitis. Bienvenido al mundo de la tendinitis. Estamos de regreso en la fortaleza, el reto sagrado. Una gran prueba que acaban de hacer. Algunos han realizado parte de la prueba, otros nada. Un gran esfuerzo. Nuestros conquistadores. Y ya que han realizado un gran esfuerzo, yo creo que necesitan una recompensa. Un poquito de proteína. Bien. ¿Por qué no? Chicos, espero que recuerden esta prueba. Llegó la hora de la cena. Hay que cenar, conquistadores, que luego están débiles. Necesitan comer bien. ¿Va? En esta prueba, los conquistadores a ciegas sacarán de una urna un papel que contiene el nombre del platillo prehispánico que les toca probar, el cual puede ser víbora, alacrán, ajolote, tarántula y cucaracha. Esto no genera puntos, simplemente es por darles a los conquistadores una dosis extra de proteína. Sadán. ¿Qué? El primero. ¡Pase usted! ¿Cómo que no? ¿Eres el elegido por los dioses? ¡Cómo que no! ¡Volveré, volveré! Bien fuerte, fuerte. Ahí. ¡Va a volver, va a volver! ¿Ves? No. ¿Cuántas de dos tengo? Cinco. Elige una de las cuatro urnas. Di uno, dos, tres y cuatro y yo te la acerco. ¿La primera? Vale. A ver, dame el papelito. Vamos, que no has tomado nada. ¡Vamos, Adán! ¡Vayas, Adán! ¡Qué ridículo! ¡No! ¡Ya va, ya va! ¡Ay, que lo tengo que... ¡Ay, no! ¡Sí se fue! ¡Shh! ¡Shh! ¡Va, Adán! ¡Qué asco, Adán! ¡No! Tranquilo, tranquilo. Todavía no está. ¡Vamos atrás, Adán! ¡No! ¿Quieres olerlo? ¿Quieres olerlo? ¡No! ¡Muélelo, bueno! ¡Ay, qué rico! ¡Está rico! A ver, vamos a ver. ¿A qué te huele, querido? ¡Ah! ¡Uy! ¡Una mordidita! ¡Para que no me digas! ¡Una mordidita! ¡A ver! ¡Una mordidita! ¡Vamos! ¡Cinthia, ayúdame! ¡Abre la boca! ¡Abre la boquita! ¡La colita, la colita! ¡Abre la boca, Adán! ¡Abre la boca, Adán! ¡Qué asco! ¡Cómelo! ¡Tienes que comerlo! ¡Tienes que comerlo! ¡Ah! ¡No, no, 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 Sadán! ¡Tienes que tragarlo, Sadán! ¡Tienes agua! ¡Dale agua! ¡Dale agua! ¿Tienes agua, Sadán? ¡Bebe! ¡Ya! ¡Bien! ¿Puedes quitártelo? ¡Cómo que no puedo! ¡Ahí lo tienes! ¡Cinthia, ven a darle un besito a tu amor! ¡Qué asco! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué asco! ¡Gracias! Vuelve cuando quieras al restaurante de La Fortaleza. Es un placer. Marisol, tu turno. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Me cae una patita! ¡Estás ciega! ¡Ay, Dios mío! ¡Aprieta bien, Marisol! ¡No! ¡Esto no pasa! ¡Jamás! ¡Uy, Dios mío! ¡Yo no me aparezco por allá! ¡Dime! ¡A los tramposos! ¡Un número del 1 al 4! ¡1, 2, 3 o 4! ¡1, 2, 3 o 4! ¡1, la 3! ¡Toma! ¡La manita! ¡Papelito! ¡Ahí, ese, dámelo! ¡Dámelo, Mar! ¡No pasa nada! ¡Tranquila! ¡Solamente es... ¡No! ¡Se pasaron! ¡Se pasaron! ¡A ver! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Cállese! ¿Estás lista? Se va a mover... ¿A qué huele? ¿Crees que es bruja? ¡Ay, huele rico! ¡Huele rico, ¿no? ¿A qué te huele? ¡No! ¡No! ¡Mar, qué asco! ¡Ah! ¡Cómo se hagan! ¡Huele a podrido! ¡No puede ser! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡A ver, a ver! ¡Mari! ¡No! ¡Se le mueve la patina! ¡Muerde, muerde! ¡Ay, muerde, muerde! ¡Guállese! ¡Guállese! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está bueno. Tienes el agua aquí, si quieres. Toma. No, aquí, aquí, aquí. Muy bueno, muy bueno. ¿Adivinas qué es? No, no quiero pa' ver. ¡Dinos algo! No, jucaracha, digas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A la gran otra vez de nuevo! ¡Guácala! ¡Gracias! Luego te pasamos la cuenta. ¿Pontón? A ver, por la experiencia del safari que hizo. Hizo un safari y él lo probó. Ahí. ¿Bien? ¿Qué experiencia, Pontón? ¿Puedes adivinar que es? ¿Qué, Pontón? Uno, dos, tres o cuatro. ¿Qué naco eres? Te pasas bien. Uno, no veas, ¿eh? Uno, dos, tres o cuatro. Ahí ve todo. Elige. No veo nada. Elige. ¿Qué, Pontón? Tres. La tres, vamos. Ahí, toma. Dámelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, se toca. A morder. Muerde, vamos. Muerde la boca. Muerde. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué te sabe? Qué rico, ¿eh? Se va a vomitar. ¡Se va a vomitar! No te vomites. Se va a vomitar. Bebe, bebe, bebe. Toma el vaso. ¿A qué te sabe? Camarón pasado, mano. Camarón pasado. Camarón pasado, dice. ¿A qué te sabe? Te estoy diciendo que como marisco rancio. No, otra opción. Si te estoy preguntando otra vez es porque eso no es. ¿Qué es? ¿Tiene cola esa madre? Sí. No manches, guay, caraquera. Es más, te has comido la cola. Le toca a Raquel. Estaba riéndose. Raquel, venda. Vamos, Raquel, bienvenida. ¿Algo en especial quieres comer con alguna salsita? Sushi. Sí, ahora hay sushi. Ya viene. Uno, dos, tres o cuatro. Cuatro. Toma. Y dame una, una, una. Dámela. A ver. ¡No! No, no, que se coma la cola también. Huele a horrible. Ahí va. Ahí va. Abre. Sí, por favor. ¡No! 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 ¿Qué es! ¡Vamos! ¡Babe! ¡Babe! ¡Qué asco! ¡Babe! ¡Babe! ¡Béngelo! ¡Qué asco! ¿A qué sabe? ¿Tiene pollito, no? No, no es casi una arañita. Mira, quítatelo si quieres. Ya te la comiste, no la busques porque te la has comido entera. La tarántula entera. Álvaro, bienvenido. ¿Mesa para uno? ¿Mesa para uno? Sí, gracias. Bueno, pues ahí viene. ¿Tienes menú vegetariano? Sí, hay menú vegetariano para ti. Ahí. Uno, dos, tres o cuatro. Ahí. Ahí, aquí apretamos. El uno. El uno. El uno. Aquí está. Aquí está. A ver. No, no tiembles, no tiembles. Es que no me emociono. Más mínimo. A ver, no te preocupes. ¿Qué no te emociona? Ya no confío en ti, Natalia. A ver, a ver. ¡Qué asco! Yo no puedo tocar eso, de verdad. No, no trae, no trae. La que te enrolla, la que te enrolla. ¡Ay, no, no! Huelelo, huelelo, huele delicioso. ¡Mmm! Es... ¡Ay! ¿A qué huele? Se me va a quedar la mano con el olor. ¿A qué huele? Va, ¿eh? Abre la boca. Eso seguro lleva muerto. Vamos, abre la boca. ¡Vale, crías! ¡Ay, se colpó la... ¡Muerde! ¡Ay! Cuidado. ¡No! ¡No! ¡No, agua! ¡Toma, agua! ¡Agua! ¡Toma, bebe! ¡Babe, bebe! ¡Babe! ¡No, por favor! ¡Ay! Mirad en el suelo, que está en la otra parte. Bien, Álvaro. Aquí lo tienes. ¿Tienes la mitad? Déjalo en el plato. No, no. Llamelo por aquí, que tengo... Por favor. ¡Eso huele asqueroso! Landy, te toca. Dice Álvaro que es más fuerte que la prueba anterior. Más dura. Apesta esto. Sí, después. Venga. Landy, tranquila. Ahí va lo de Landy. Por favor, por favor. ¡Oh! 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 ¡No! Landy, ¿estás bien? ¡Ah! ¡No! Tienes que ser muy fuerte, Landy. ¡Huélelo! ¡Huélelo! Tiene que hueler. ¡Huélelo! 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 ¿A qué huele, bebé? ¿A qué huele? ¡Ah! ¡Qué asco! Las manos atrás. ¡Huélelo! ¡Huélelo! Las manos atrás. ¡Está podridísimo! Sadán, quítate. ¡Gracias! ¿Por qué me detienes, Antonio? ¿Por qué no? ¡Ay! ¡Qué asco, por favor! ¡Uy, Juan! ¡Dale un poquito! ¡No, yo no puedo tocar eso! ¡Dáselo, Natalia! ¡No, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Come, muerde! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre, muerde! ¡Abre, muerde! ¡Abre, muerde! ¡Abre, muerde! ¡Aquí a qué te sabe! ¡No, no, no! ¡Toma el agua! ¡Toma el agua! ¡Toma el agua! ¡Toma! ¡El agua! ¡Toma, toma el agua! ¡Toma! ¡Toma! Landy, no que víbora, no come víbora. ¿Qué onda? No puedo grabarlo. No puedo grabarlo. Con agua. No te la lleves. No tengo aquí. ¿Que la vea? La tenía que haber visto. Bien, ya. Mira lo que te has... Bueno, te lo vamos a enseñar porque la hemos tenido que esconder. ¡No! Ya sabía horrible. Una víbora con otra víbora. ¿Qué hacen acá? Mira. Todavía quedan comensales y hay que darles de comer. No podemos ser mala onda. Claro que sí. Nuestra siguiente conquistadora es Meire. Por favor. Meire. Venga, Meire. Báilele, báilele. Por favor, Natalia. Vamos a taparle sus ojitos a Meire. Meire, uno, dos, tres o cuatro. Dos. Ahí está. Toma un papelito, me lo das. Uno. Si con uno da igual. No va a haber aquí hamburguesa. ¿O sí? Pizza. ¡Ay, mira, pizza! Le tocó pizza. ¡Pizza! ¡Qué rico! Por favor, por favor, por favor, por favor, ¿estás preparada? ¿No? Esto es difícil. No, 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 Meire. Hay que comerlo. No seas desagradecida. Meire. Ya está. Ya llegó tu delicia. Es raro que te hayas sacado esto. ¡Qué asco! ¡Ay, ay, ay! No, dáselo tú. Dáselo. Manos atrás. ¡No, no, no! ¿A qué huele, Meire? ¡No quiero olé! ¡No quiero olé eso! ¡No quiero olé eso! ¡Qué rico! ¡Miren la carita! Vamos a darle una mordidita, mi querida Meire. ¡No, no, no! ¡No le mordió! ¡Vamos a tener que hacerlo! ¡Vamos a tener que hacerlo! ¡Abre la boquiña! ¡Vamos, Meire. ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Abre la boquiña! ¡No, no, no! ¡Mi oído! ¡De este oído ya no oigo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¿Me está sangrando? ¡Una, dos, cuarenta! ¡No, no, no puedo! ¡No ha mordido! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Muerde! ¡No, no! ¡Es que miren! ¡Esto no le está gustando! ¡Esta parte! ¡No, no, no! ¡Pero ya está la boca! ¡Ok! ¡No lo tripa ahí! ¡Del otro ladito le vamos a dar a ver! ¡A ver del otro lado! ¡No, no, no! ¡Hay que morderla! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está con limón! ¡Muerde! ¡Tira, tira! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Si se llevó un pedazo! ¡No, no, no! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¿Qué es eso? ¿Qué crees que sea, Meire? ¿No has tirado? ¡No se lo ha comido del todo! ¿Qué crees que sea, Meire? ¿Qué fue, Meire? ¿Qué fue? Es un escorpión. No sé cómo se llama eso. ¡No! Mira, quítate. ¡Mira lo que te comiste! ¿Qué es eso? Esto. Gracias, gracias. Por venir. Si sigues de metiche, te vamos a dar otro platillito, ¿eh? Nuestro siguiente invitado... ¡Ven, pásale, Miguel! Igor lo está pasando fatal. ¡Bienvenido! Y ahora, porque quiere hacerlo ya. ¡Bienvenido a mi restaurante! Bien. A Miguel, de todas formas, le encanta comer. Miguel, uno, dos, tres o cuatro. Quiero reter a los dioses de la fortaleza que me manden lo más fuerte que tengo. Uno, dos, tres o cuatro. Cuatro. Cuatro, pues te vas a comer cuatro. Te dije. Digo. ¿A qué me huelen los dedos? A ver. Bueno, lo que se tiene que comer, Miguel, es... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué rica hamburguesita! ¡Para ser terrible! ¡Cafe! ¡Tarán! ¡No! ¡No! ¡Dáselo tú! ¡Dáselo tú! ¡Dáselo tú! ¡Miren! ¡Dáselo! ¡Abre! 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 ¡Huelve horrible, güey! ¡Vamos! Él dijo que lo más fuerte, yo creo que es esta parte de aquí. Mastica, 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 muerde. Ya le sacamos los intestinos, ¿eh? Tienes agua aquí. No te preocupes. Tranquilo. Por favor, ¿qué tal? Está que sabe. No se pasa, güey. ¿No se pasa? ¿Está chiclosito? Consistencia chiclosa. ¿Estaba muerto? Ojalá. El bicho quiere vomitar a Miguel. Yo creo. Pobre. Pobre bicho. Pobre bichito. Vamos, pásalo. Ya, por favor. Pásalo. Adiós, bichito. Adiós, adiós. ¿Qué es? ¿Qué crees que es? Una rana, hombre. Bueno. Pues mira, eso era. Ajolote. Bien. Te dieron el cerebro. Gracias. Y vamos. Cerebro. Te dimos el cerebro de la Jolote. A ver si así. Ya tengo uno, entonces. Adquieres uno. Muy bien. Ay, Alexa, ¿qué te pasa? Ven con nosotros, Alexa. Pobre Alexa. Alexa está llorando. Es una rata. Es una rata. Alexa, tú imagínate. Es una acrofía, ¿eh? ¿Estás bien, Alexa? Ay, Alexa. Alexa, de primero. Ay, Alexa, mira, lo bueno es que así no se te va a llorar, Alexa. Uno, dos, tres o cuatro. Uno, dos, tres o cuatro. Está llorando. Este, venga. Toma, abre. No es... Mira, Alexa, con suerte tienes una ensaladita. A ver. A ver si le ha tocado la ensalada. Alexa, tranquila. No toca ensalada. ¡Ay, no! Lo sentimos, Alexa. Lo siento. Lo siento, lo siento. Alexa. Cuídate ese. Tranquilos. Vas a... No, ya. Qué hermoso. A ver, las manos atrás. Manos atrás. ¿Qué es eso? Una tripa. Manos atrás. Manos atrás, Alexa. No llores. Cuanto antes lo comas, mejor. Es una tripa eso. Si no hemos comido nada. Tranquila. Mira. ¿Huélela? ¿Quieres que te dé el agua ya? Mira, el agua está aquí. Tranquila, vamos. ¿A qué te huele, preciosa? Alexa, eres una gran conquistadora, Alexa. Pero que no le tome el agua, porque el agua es de la alberca. Sí. No, venga. No sé qué está peor. Alexa, vamos, abre. No me lo metas todo. Creo que te habla a ti. Alexa, Alexa, ¿por qué me miras a mí? No me ha mirado. Voy a hacer esto. Una, abre la boca. No, te lo prometo que no. La puntita, la puntita, la mamá. Abre la boca. Abre la boca. Abre la puntita, ¿eh? Está pequeñita. Una, dos, tres. Vamos. ¡Ay! ¡Ah! No tiró, no tiró. No cumpliste. Abre el trozo. Vamos a estar aquí. Sí, sí, sí. La cabeza. ¡Ay, Natalia! La cabeza. ¡Ay, Natalia, no! ¡Abre la boca! La cabeza. Las manos fuera. ¡Váyanme! Alexa, vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Alexa. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, a ver, mira! Mira lo que te comiste. ¡Es la cabeza! Mira, Alexa. ¡No, míralo! Está ahí. Mira, el papel, el papel, mira el papel. Ahí está. Mira, Alexa, mira. Ven, ven. Ven, ven. Ay, no, ay, no. Juguet. ¿Estás bien? Por favor. Póngala. ¿Pero qué? Mira, mira, mira lo que te comiste, Alexa. ¡Cuidado! ¡Qué cañón! Alexa, por favor. ¿Cuál quieres? ¿1, 2, 3 o 4? ¿1, 2, 3 o 4? Alexa, ¿te gusta mucho el azul? Es azul. ¿Cómo está el azul? Mira, en el 4, en el 4 solo hay uno, entonces ya te lo tomo yo, ¿va? Vale. Este se va a la distanque. Ay, huele a la lana. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por acá, por acá, por acá! Maki, ¿estás segura que quieres hacer la prueba? ¡No, no, no! ¡Esto! ¡Esto! ¡Lo sentimos, Maki! ¡Qué asco, por Dios! ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco, Dios! ¡Ay, no! ¡Miren nada más! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Rellenito, eh, Maki! ¡No, mira! ¡Mira, se lo come! ¡Mira, se lo come como el ganado! ¡Hola! ¡No, mami! ¡Y de postre! ¡Vuélelo, Maki! ¿Qué es esto? ¡Sabe amargo! ¡Sabe amargo! ¡Que hay de postre, ¿no? Dice Maki. ¿Qué piensas que es, Maki? A ver... Me sabe a cucaracha. ¡Muy bien, Maki! ¡Muy bien, Maki! ¡Parece la cucaracha era felicidad! ¡Ha de comer cucaracha todos los días! Bueno, y ahora sí, bienvenido al restaurante. Gracias por venir. Pero porque me de último. Bienvenido, bienvenido. Porque yo de último. Porque esto es bullying, porque soy pelo y negro. Esto es bullying. No, 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 no. De verdad, para nada. Es más, nos gusta, para los últimos, dejarles un buen postre. Tráeme agua, que jode. Un buen postre. A ver, elige uno, dos o tres, porque el cuatro no tiene nada. El tres, será el tres. El tres, pues solo hay uno, así que... Vamos a tomar ahora mismo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No ponga chapurón completa aquí, poquitito. ¿Qué ha dicho? Habla como Zadal. No sé, no sé qué decir. Ahí va, Igor. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Guacaná, guacaná! ¡Guacaná! ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Esto es bullying. Esto es bullying. ¿Esto se puede comer en serie de producción? ¿Se puede comer esto? Esto es bullying. ¿Ya lo tienen en la mano? ¡Ay! Lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver. Manos atrás, Igor. No, no, tranquilo. Tiene pelo, madre. ¡Vuélelo! ¡Ya lo leí! ¡Ya lo leí! ¿Qué es? Loquesega.com ¡Ah! Ahí está, Igor. Qué rico. Ahí está, ahí está el vaso. ¿Dónde cae? Yo creo que Igor necesita más proteína porque es más grande. ¡Ah! Otro. 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 Un... Bueno, ya queda la mitad del alacrán. Gracias. El sapo, yo no imagino comiendo sapo. Gracias a Dios, este estaba saboroso. ¿Qué? Porque si me tocaba el ajolote o la serpiente, me dio un vómito. Pero cuando lo sentí hasta ahí, te dije, araña. No, esa vibora era más asquerosa. La vibora... Él no puede la morder, qué asco. Estuvo muy feo esta prueba. Creo que es en la que más he sufrido. No puede ser esto. Esto no es normal. O sea, si yo mañana estoy muerta es porque me comí una vibora. Toda me la metí. Nos falta todavía saber, ahora sí, fuera de risas, quién es el amenazado de esta noche. Pero nos vamos. Nada, segundos a comerciales y regresamos porque queda lo importante aquí en la Fortaleza, el restaurante sagrado. Gracias. Gracias. Y estamos de regreso ya en la Fortaleza, el reto sagrado. Y ahora sí hemos pasado un rato divertido. Gracias por venir a nuestro restaurante. Pero vamos a lo serio que toca hoy. Hemos visto una prueba muy difícil. Ninguna expedición lo ha conseguido terminar por completo. Pero sí ha habido algunos conquistadores que han conseguido algún tramo. Y claro, el que puso la muestra fue Pontón, sin que se crea mucho. Pontón, en esta ocasión, por favor, acércate. Tienes diez segundos para decirnos quién es el amenazado de la noche. Sí, no te preocupes. Me la pones difícil. A ver, Pontón. Vamos rápido, Pontón. Pasado. Esta decisión... Sí. Me duele decirla, pero creo que es lo más equilibrado. Dinos el nombre. Gracias. Maki. Ok. Gracias. Ahí está Maki. Paso al frente todos los amenazados. Paso al frente todos los amenazados. Maki. Landi. ¿Qué hace ahí? Alvarita. ¿Qué hace? Álvaro. ¿Qué pasa, Raquel? ¿Qué pasa? Ven, Raquel. ¿Quieres decir algo, Raquel? Ven aquí. Raquel, ven. Tú no te preocupes. ¿Qué pasó? Tienes inmunidad. Se me hace muy injusto. ¿El qué? Que esté Álvaro ahí. ¿Cómo van a competir todas ustedes contra Álvaro? ¿Cómo? La unión hace las fuerzas. ¿Sí? ¿Y entonces? Dejo mi inmunidad. ¿Inmunidad? Inmunidad, sí. Yo quiero competir contra ustedes. ¡Bravo, Raquel! ¡Muy bien! ¡Eso es de hombre, vamos! Que seamos puras mujeres, ¿no? Para que sea más pareja. ¿Y vos tú? ¡Seis mujeres para el día de mañana! ¡Esto me gusta! ¡Me gusta! Pues entonces pasa allá al frente. Dale las gracias, Álvaro. De verdad, gracias. Esos son un gran equipo. Los grandes conquistadores. Tenemos seis amenazadas. Ellas, puras mujeres. Mañana dos serán incineradas. Dos irán fuera de la fortaleza. Por favor, descansen. Duerman bien. Mañana va a ser un gran día. Mi parte favorita de la semana. ¡No se la pierdan! ¡Estamos aquí en la fortaleza! ¡El Rato Sagrado! ¡Bien! 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 Decidí amenazarme porque era injusto para mis compañeras competir contra Álvaro, pero estoy segura que voy a salir adelante por mi fortaleza. He sido amenazada por segunda vez por Miguel Pontón. Esta vez no me voy a dejar. Bienvenidos nuevamente a la fortaleza, el reto sagrado. Chicas, espero que estén listas porque hoy es una noche muy dura. Tienen que poner mucha atención porque las pruebas son muy fuertes. Gracias por ver el video.